A mi amiga, y en especial quiero agradecer a mi hermano Remo, también compositor, por ayudarme en este proceso de creación de esta obra. Cuando fui invitada a participar en este evento, que acontece en el marco de celebración del género nacional de la mujer, pensé en todos los temas que nos rodean a nosotras, la feminidad, el amor, la belleza, pero sin duda también la terrible realidad de la violencia del género. Que si bien es cierto, desde hace mucho tiempo la vivimos en las raíces más profundas de nuestro país, hoy se abre paso a la luz con desesperación y ansias de ser vista y escuchada por los ojos del mundo. Mi pieza, plegaria rotaza, está inspirada en la necesidad de explicar la razón por la cual un deseo del corazón no es cumplido. En un país que profundamente e irónicamente es creyente de dioses y quimeras, ¿cómo explicamos que existan aún víctimas de la injusticia y el dolor? La única razón de la que podríamos explicar esto es porque seguramente en alguna parte las plegarias se rompen y no llegan a su destino. Mediante un sencillo lenguaje tonal que solo por instante se vuelve nostalgia y confusión, narro el diálogo interno de una mujer que suplica dentro de sí misma ser escuchada. Que sus plegarias lleguen hasta el destino, entre el cielo y la tierra, que son a su vez ella misma. Espero que disfruten de esta obra. Gracias. 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 Gracias.